¡Colega! ¡Sara! ¡Qué divertido es, Sarita! ¡Sara! ¡Joder, tú os pensáis en cagar, tío! ¡Colega! ¡Mira! ¡Colega! ¡Toma! ¡Toma, colega! ¡Toma! ¡Toma! ¡Sara! ¡Sara! ¡Se la come! ¡Qué buena la nieve! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Toma! ¡Pruébala! ¡Pruébala! ¡Anda! ¡Anda! ¿Qué has descubierto, Naya? ¡Toma! ¡Anda! ¿Dónde está? ¿Dónde está la bola? ¡Oh! ¡Tango!